Te voy a enseñar A volar con la imaginación te vas a sentir En el aire como algodón te voy a llevar A una estrella que nadie soñó ni vas a gozar Una noche en ganas del amor Porque eres para mí algo distinto que es bruja mi ser Me siento niño y anciano a la vez me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que tanto soñé De este poema que tanto anhelé Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar a volar con la imaginación te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie soñó ni vas a gozar Una noche en ganas del amor Porque eres para mí algo distinto que es bruja mi ser Me siento niño y anciano a la vez me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que tanto soñé En este poema que tanto anhelé Serás mi novia, mi amante y mujer ¡Eh! 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 Serás mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar A volar con la imaginación, conmigo vas a gozar Serás mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar En un lecho de algodón, los dos vamos a gozar Serás mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar Y tú verás que todas las cositas ricas de la vida, conmigo vas a gozar Serás mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar Serás mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar A volar con la imaginación, te voy a enseñar Te voy a enseñar a amar, te voy a enseñar En un lecho de algodón, mamá, te voy a enseñar Todos vamos a gozar, mamá, te voy a enseñar Y todas las cositas ricas que tiene la vida, te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar a guarachar, te voy a enseñar A volar Esa es mi novia O sea ¡Suscríbete! 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 Con la imaginación Te voy a enseñar Ah, la, 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 la ¡Sobre, loco! ¡Sobre, loco! ¡Sobre, loco! ¡Sobre, loco! ¡Sobre, loco!